Música Quien les habla es Javier Fadon, licenciado de Educación Física en Orientación y Autorregimiento Deportivo y licenciado en Fisiatría y Quinesiología y para que podamos crear una concepción nueva acerca de lo que es el entrenamiento funcional lo que es realmente el entrenamiento funcional y encontrar fundamentos para el desarrollo de una clase, para el desarrollo de un entrenamiento pero también, como aplicar estos principios dentro del ámbito deportivo Música Música